Yo imagino que la mayoría de vosotros y de vosotras posiblemente ya haya leído en las redes sociales el contenido del manifiesto, que además se ha traducido a todos los idiomas del Estado español, oficiales y no oficiales, a muchos idiomas a nivel internacional y que bueno, pues ya realmente es una realidad conocida internacionalmente. Somos independientes, sí. Apoyamos a los sindicatos de clase de izquierdas, por supuesto. Apoyamos a los partidos de izquierdas, a todos, a todos los que luchen contra el fascismo. ¿Qué es eso de empujarnos entre nosotros? Ya hemos perdido una guerra por eso, o no lo sabemos. Nos vais a tener enfrente. Nos vais a tener enfrente. Ganasteis una guerra. Hubo gente que se tuvo que ir. Hubo gente que se quedó y que se cayó. Esta vez nos vais a tener que matar a todos, hasta el último, porque mientras quede uno, aunque sea mi hija, no vais a pasar, hijos de puta. ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! Tenemos el honor, porque es un honor, de que nos acompañen aquí una diputada de Esquerra Republicana, María Dantra. Siendo de Esquerra Republicana que tienen presos políticos injustamente encerrados y esta sociedad de mierda recoge firmas para que no los saquen... Quiero que hable. ¡Visca! ¡Visca! ¡Visca Cataluña y Ure! Y también está con nosotros Serín en Valle. ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán!